Las otras son de un cariño, que a mí me va a pedir bien Ay, morena, bonita y malvada, con un caldo que me va a olvidar Ay, morena, bonita y abrida, y como que no importa la vida La foto de Madrid Tiene un poquito de sol, tiene un poquito de sol, tiene carita de uno Tiene un suyo, no se cree, y que no, no tiene ninguna Tiene un suyo, no se cree, y que no, no tiene ninguna Qué bonita es La tienes que bajar, Vicente, esa cosa, Madrid Ay, morena, bonita y abrida, y a su barco se quema en su casa Ay, morena, bonita y abrida, y como que no importa la vida Ay, morena, bonita y malvada, con un caldo que me va a fumar Ay, morena, bonita y abrida, y como que no importa la vida